Recordemos que han llegado a la Argentina para acompañar a la Presidenta en su asunción, el Presidente de Bolivia, Evo Morales, el Presidente de Paraguay, Fernando Lugo, la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, a la cual hizo una referencia, además, Cristina Fernández en su discurso, refiriéndose a que era otra mujer que ocupaba un rol importante, por supuesto, en la primera magistratura en su país y que ocupaba también el mismo sillón presidencial que ella ocupa en la Argentina y el resto de los mandatarios que también se acercaron hasta aquí. Luis, y veíamos en el discurso de la Presidenta una importante referencia a la región, a la patria grande, a los compañeros y compañeras presidentes, jefes y jefas de Estado a los que se refirió Cristina Fernández, sin duda es un punto también importante de la política de estos últimos ocho años y seguramente de lo que vendrá a la región, ¿no? Sí. ¿Cuándo hacés referencia a la mención que hizo en su discurso de Dilma, de la presidenta brasileña? La cámara enfocó la cara de Dilma y tenía los ojos con lágrimas porque ella lo que estaba diciendo es que Dilma había sido una secuestrada y torturada por la dictadura de su país y que podría haber tenido el mismo destino que la chica desaparecida al cual se le puso su nombre a un asteroide, esta chica Teresa Diego y dijo en ese momento, esa misma chica podía estar sentada, si no le hubiera pasado lo que pasó podría haber estado sentada en este lugar donde estoy yo. Y hubo como un intercambio de miradas cómplices, si se quiere, entre esas dos mujeres entre Cristina, la presidenta que asumía en Argentina, y Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil. La sintonía que existe entre los presidentes latinoamericanos, sobre todo los sudamericanos que participan en UNASUR, se puso de manifiesto también en este acto y yo creo que ese es un camino que tiene poco, que no puede ir para atrás, que es un paso que se ha dado y que no tiene retorno y que en cada momento en que se encuentran hay grandes demostraciones, no solamente de sintonía política y de unidad regional, sino también incluso de afecto personal. Sí, uno de estas cuestiones, Luis, que estuvo muy presente en este discurso, en todo este acto, es el tema de la militancia, ¿no? La militancia, lo que significa la militancia para la Presidenta de la Nación, el reconocimiento a la militancia que la ha acompañado, de este movimiento que es el movimiento de todos cuando se refiere también e incluye a la militancia dentro de este proyecto político y evidentemente esta coincidencia o esta, digamos, identificación también de otros presidentes, recordemos que estaba Mujicaí, estaba Dilma Rousseff y Evo Morales, que tienen mucho que, claro, la esposa y senadora de Uruguay, que tienen mucho que ver con esa historia, de llegar a través de su militancia social al lugar que hoy ocupan. Seguimos en cualquier momento analizando el discurso,